Bueno, tengo aquí una Honda Odyssey, le voy a cambiar la masa y el valero. Entonces como primer paso, vamos a aflojar la terminal. Vamos a quitar la terminal, este sería el primer paso. Aprovechando aquí, vamos a quitar el tornillo del sensor del ABS para moverlo hacia un lado. Listo, ya lo quité. Ahora lo que voy a hacer, voy a quitar los dos tornillos que sujetan el caliper completo con el portabalatas. Y también voy a quitar el tornillo que sujeta la manguera. Aquí está mi caliper con todo y balatas completito. Ahora voy a quitar el disco en algunas camionetas. Esta es una Odyssey. Es una Odyssey 2001. En algunos trae tornillitos para el disco. Esta ya no trae, entonces vamos a quitar el disco. Siguiente paso, vamos a quitar el tornillo este. Yo lo voy a quitar con pistola. Ahora sí que ustedes lo pueden quitar, poner una barra aquí y hacer... Si lo tienen en el suelo, meten una barra aquí así, un desarmador así largo. Y ya le dan con un maneral porque casi siempre están bien duras esas tuercas. Bueno, ya quite la tuerca de la espiga. Entonces vamos a ocupar lo que todos conocemos como la chaqueta. Vamos a instalarla. Bueno, ya tenemos aquí nuestra chaqueta puesta. Esta, si no la tienen, esta la pueden conseguir en AutoZone. Ahí se las prestan. Entonces vamos a darle. Ahora vamos a quitar los tres tornillitos. Cuando lo vayan a armar, acuérdense de ponerle esta tolvita. Que no se les vaya a olvidar. Entonces ya aquí vamos a quitar los dos tornillos que sujetan el amortiguador. Y también vamos a quitar el tornillo que sostiene la rótula. Ya aflojé los dos tornillos. Y también quite, o bueno, aflojé el tornillo de la rótula. Vamos a darle unos golpes aquí con el marro para que suelte. Bien, ya tenemos aquí nuestra pieza, nuestro mango. Lo conozco yo por mango. Con unas pinzas Omega vamos a cerrar el seguro para sacarlo. Bueno, ya quite su seguro. Entonces aquí por donde está el seguro, quiere decir que por ahí es por donde entraría el valero. Y por donde va a salir entonces. Por el otro lado, lo que voy a hacer, le voy a echar aflojatodo, todo alrededor. Y le voy a golpear con un dado grueso. Así como está ahí. Porque la prensa que yo tengo es muy livianita y no batalla mucho. Entonces le voy a dar unos buenos marrazos. Bueno, si ven, ahí ya va caminando. Ahí va ya caminando. Entonces hay que seguir, hay que seguir. Y ya para instalarlo sí lo vamos a hacer con la prensa. Bueno, por fin ya salió. Lo saqué con el marro. Con la ayuda de mi tornillo. Entonces aquí tengo masa nueva, valero nuevo. Si no cambian la masa o algo y tiene ceja, entonces el carro va a volver a fallar. Si no tiene esta cejita, entonces pueden volver a reutilizar lo que viene siendo la masa, la viejita. Hay que limpiar muy bien donde va a entrar nuestro valero. Vamos a ponerle grasa, tanto aquí como tanto al valero. Y nos vamos a ir allá a la prensa a instalarlo. En algunos carros viene con un tipo de sensor de ABS. En lo que es el valero. En esta que es una Honda Odyssey. Honda Odyssey no lleva esa pieza, ¿verdad? Esta lo lleva por un lado en la flecha, el ABS. Entonces, pero si su carro trae ABS, va a venir algo así parecido. Entonces hay que ver hacia dónde trae el sensor de la ABS. Y esta pieza debe de ir así, hacia ese lado. Bueno, aquí estoy ya en mi prensa. Entonces, por este otro lado, ocupamos buscar un valero que tenga buena superficie, pues para que no se suma la. Entonces, vamos a buscar algún valero grande. O algo para que no se suma. Esta pieza pues va a ir en la prensa. Muy bien, entonces así debe de quedar. Ahora vamos a poner nuestro valero nuevo. Y con ayuda del valero viejo, le vamos a hacer presión hacia abajo. Entonces ya tenemos, este es nuestro valero nuevo. Este es el mismo valero el que quitamos. Entonces, así debe de quedar. Entonces ahora vamos a irle dando presión. Entonces, hay que asegurarse que vaya bien centradito. Para que entre. Y no va a haber ningún problema. Y a donde se atore, ese va a ser el tope. Muy bien, ahí ya no entro más. Ahí está. Entonces, ahí está el espacio para nuestro seguro. Hay que instalar el seguro ahora. Ya está puesto nuestro seguro. Entonces, ahora sigue nuestra lámina. Nuestro cubridor de disco. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, ¿veis?